No me gustó, en el segundo tiempo que lo trabajamos un poco, no me gustó, pero es que seguramente lo conversaremos con los muchachos durante la semana, señalaremos los errores que entiendo que se pueden haber cometido, ahí después de las correcciones trabajaremos en las mismas para entrar. Como dice el profe, se vieron en los tiempos, ¿no? Un equipo contundente. Sí, sí. Y en el segundo como que siquiera... No, 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 porque incluso yo creo que no sería bueno ni correcto que el equipo tuviera 90 minutos de juego parejo, sostenido, consistente como fue el primer tiempo, porque de poco el tiempo que hemos tenido para fijar la idea del trabajo, y a veces se incurren errores que son los que nosotros tenemos que corregir y que mejoramos. Digamos, ¿es lo que quiere ver ese equipo, lo que nos puede entender el tiempo de aquí en adelante? Sí, es lo que nosotros pretendemos, que el equipo tenga un funcionamiento correcto, que haga lo que hizo en el primer tiempo, que desdoble rápido, que la zona media sea de tránsito y no de estacionamiento. Bueno, lo conseguimos con trabajo. Seguramente la jerarquía de los rivales es la que nos va a permitir o no desarrollar lo que nosotros pretendemos. El segundo tiempo es en ahí mejor hoy, no es complicado. ¿Es bueno debutar como técnico con un triunfo? Es bueno, sí, es bueno. Falta camino por recorrer, falta trabajo. Los futbolistas tienen que incorporar mucho de lo que nosotros pretendemos. Pero es bueno debutar con un triunfo. Yo no. Lo que se había hecho en la etapa preparatoria se sostiene acá, lo deja tranquilo. Sí. O sea, uno no puede estar tranquilo nunca, uno siempre tiene que estar, tiene que dormir con el ajo abierto para que no lo sorprendan algunas cosas. Yo creo que el funcionamiento del equipo tiene que ser más sostenido. Pero, ¿sintió que el equipo en el segundo tiempo subestimó al rival? No, no, porque es una de las primeras cosas que nosotros siempre manifestamos. Los buenos equipos juegan con la misma intensidad contra quien sea.